y hoy es jueves y la verdad que siempre queremos sentirnos muy motivados, le voy a pedir a los controles que por favor me cierren aquí para no enterarme de los chismes, me dice perdón, pero Cupid y perdonado y la pura verdad que les decía, los jueves y todos los días de la semana tratamos de hacer esa nota motivante, esa nota alegre y un poquito hasta despreocupada en muchos aspectos pero llevando información real, confiable y con un twist de humor porque entendemos que hace falta de verdad no tomarlo tan en serio pero días como hoy sombrecen quizás la trayectoria de Lili en CDN porque tenemos tantas cosas difíciles que comentar y no nos podemos hacer de la vista gorda les cuento el contenido, tenemos cosas variopintas tenemos cosas más agradables también pero que pena que también nos tengamos que dar cita a las 8 en Lili en CDN para hablar de cosas que no nos gusta que de verdad nos entristece asumir como parte de nuestra realidad nacional les cuento el contenido aquí tengo a una mujer super positiva, que bueno que la tenemos Bianca Soba, ya la conocemos porque es autora del bestseller hay mucha flaca fea, yo le he dicho que es cierto, eso es mucha verdad y Bianca viene con un gripón que se sepa pero llena de energía para comentarnos lo bien que ha tenido su libro acogido en el país ya está a la venta encuesta y ella va a tener un simposio allá en vivo y directo es super interesante su escritura así que los invito a todos a conocer de Bianca pero también ella nos va a poder hablar desde su perspectiva como puertorriqueña de esa realidad que está viviendo nuestro hermano país Puerto Rico fruto de todos estos sismos, de todos estos terremotos luego recibimos a Kiko Piñeiro, Jorge Piñeiro, uno de los hermanos Piñeiro ya ustedes lo conocen que viene a hablarnos de un taller competitivo de emprendimiento social que está siendo organizado por la Escuela de Mercadeo de UNIVE estos jóvenes están super activos y que bueno que podemos recibir a Kiko para que nos cuente de verdad como ve el emprendimiento a esta juventud de hoy y cerramos que es el tema más importante de la noche es fuerte pero sé que en las mejores manos estamos para tratarlo y es el perfil del sociópata queremos analizar el caso de esta situación tan triste, tan trágica el caso de Janney Cis Rodríguez, la niña de 4 años que fue asesinada en Santiago, en Las Charcas y la pura verdad que con Carmen, nuestra psiquiatra y terapeuta de familia y pareja ustedes saben que también Carmen dirigió el psiquiátrico por muchos años es una mujer de gran experiencia pues ella nos va a ayudar a entender este perfil de un psicópata que de verdad por más que uno quiera entenderlo le da tanto trabajo por asumir una realidad como esta y nos solidarizamos con todos los familiares de Janney Cis y de verdad esperamos que Janney Cis sea una gran estrella que brilla junto a esa luna llena de hoy en el cielo y aquí estamos con Bianca Bella, tú hasta enferma te ve bien Bianca ay preciosa me moría por regresar acá y verte estar contigo no importa como me sienta, tenía que venir a este compromiso tan maravilloso porque fuiste una de las personas que me abrió las puertas no tan solo de su audiencia sino también de su corazón cuando hablamos del libro hay mucha flaca fea eso fue en abril ya van varios meses, todavía no va un año y han pasado tantas cosas de allá para acá te cuento rápido el libro se vendió yo digo que nosotros bendecimos a la gente que viene aquí ya lo sabe si es de bendición y algo maravilloso después de aquí se hizo la presentación como parte de la feria del libro la feria internacional del libro en donde Puerto Rico fue el invitado especial y se le honró allí fui una de las personas invitadas como autora y cuando yo fui en la apertura veían niñas de colegio que estaban buscando las 50 sombras de Grey y yo niñas, ustedes son muy pequeñas para eso y les decía aquí está este libro y no me hicieron mucho caso me fui y almorcé cuando regresé no habían libros ya se habían vendido todo se habían vendido, se vendieron en 20 minutos la persona que estaba encargada del área me lo confirmó y para mí fue no tan solo un gran orgullo y una alegría sino también una gran responsabilidad porque el libro lo que lleva es un mensaje un mensaje de autoestima una invitación para conocerse para adentrarse y dejar a un lado todos aquellos no tan solo estereotipos de belleza sino también estereotipos de éxito todavía al día de hoy yo venía conversando con mi Uber y me estaba hablando de las diferencias raciales aquí en República Dominicana las diferencias sociales y todas aquellas cosas que nosotros entendemos que ya en estos tiempos en el 2020 no existen todavía permean y es muy importante poder robustecer ese sentimiento ese autoconcepto esa versión que tú tienes de ti mismo porque según tú te veas y según tú te trates así vas a tratar a los demás de hecho es bíblico y como tú te veas te ven los otros así es por eso es que fake it until you make it señores esa frasecita en inglés para que vean un inglés de jueves pero es bueno mira preténdelo hasta que lo logres y la verdad yo pienso que sí que mucho de nuestra autoestima de sentirnos capaces sin querer ser soberbios sin ser vanidosos pero en un ambiente constructivo siempre hace que los demás puedan ver esa parte linda que tenemos y que bueno que menciones eso porque autoestima no tiene que ver nada con la vanidad autoestima no tiene que ver nada con ponerse un lipstick las pestañas postizas y te lo dice alguien que tiene pestañas y te quedan bien y te quedan bien pero no se trata de eso se trata de cómo cuál es ese concepto que tú tienes de ti y cómo tú te comportas contigo mismo y lo digo porque especialmente nosotras las mujeres siempre estamos ocupadas para aquellas que tienen hijos de sus hijos de su familia de su marido de su trabajo de la escuela de los vecinos de la gente en la calle de los pobres perritos maltratados de todo el mundo menos de ti claro siempre se deja uno de último siempre entonces las personas que se casan bien jovencitas o las personas que empiezan a tener diferentes vamos a decir dificultades o experiencias de vida fuertes desde joven empiezan a perder el contacto con ellos empiezan a perder esa conexión porque tienen que armar una coraza y seguir adelante o algunos simplemente se cierran y están sumidos en ese dolor y no son la persona que deben ser no son la persona que siempre han querido ser cuando me viene a la mente lo que me dices porque me entusiasma tanto hablar contigo fíjate tú que también buscamos tanto la aprobación fuera cuando el primero que debe aprobarnos es uno mismo entonces cuando tu aprobación viene de ti mismo no con ánimo de faltarle a nadie ni de ser negativo con nadie ni molestar a nadie pero tu aprobación es propia o sea depende de tu código de valor de tu criterio de lo que tú piensas y cuando uno vive bajo ese esquema pues yo pienso que también es más auténtico y es más libre y te sientes mejor mucho más liviano tu mochila no está tan cargada y en estos momentos estamos viviendo Lili tengo una sociedad en donde siempre nos estamos comparando con el otro en donde los mismos jóvenes hombres lo que quieren es ponerse las tenis más caras el calzado deportivo más caro para que los demás piensen que yo valgo y que yo puedo las chicas están pegadas en el Instagram viendo las fotos de fulana o sotaneja sea artista de cine o sea de aquí de República Dominicana porque entienden que esas mujeres después de que tengan tantos likes son las más lindas y las más perfectas si ellas quieren ser iguales y me he encontrado en el camino con mujeres fabulosas con hombres maravillosos que no lo saben y por querer ser como otro empiezan a dañarse no tan solo su físico porque se dañan su físico pero también dañan su alma y cuando eso es como venderle el alma al diablo así es de hecho en Puerto Rico yo soy malísima con los refranes pero en Puerto Rico hay un refrán que dice que el diablo trató de embellecer tanto y tanto a su hijo que le sacó los ojos y eso es vanidad pura pero tú me puedes creer que en estos momentos hay personas que sí han leído el libro y dicen yo he luchado contra eso toda mi vida y ahora tengo la fuerza para seguir adelante porque alguien que tenga una dificultad en su vida porque la inseguridad lo ha mantenido en un babote en un área pantanosa y me estoy refiriendo no físicamente sino emocionalmente él no puede comenzar a ser otra persona de la noche a la mañana pero sí hay que dar ese primer paso Lili uno no se puede conformar con sentirte mal y ser tu peor versión ¿sabes por qué? porque de acuerdo a cómo tú te sientas hoy es que vas a tratar a los demás y hemos estado viendo que vivimos en una sociedad que está totalmente falta de consideración al otro llena de violencia en donde la bocina del carro no es una alerta es un grito entonces empezamos a maltratar a la gente porque así sentimos que nosotros debemos ser maltratados y es increíble hay personas que son realmente hijos del maltrato y es un círculo vicioso que se repite es un círculo vicioso y pare ya pare de sufrir oírte a ti es un baúl una caja de Pandora de conocimiento Bianca me interesa que compartamos con la audiencia también la gente tú sabes que estamos muy unidos al hermano país de Puerto Rico somos hermanos yo creo que somos mellizos no voy a decir gemelos pero mellizos mínimos hay un afecto muy grande hay una conectividad una conexión muy fuerte y nos preocupa y además físicamente también estamos muy cerca cuando allá se mueve aquí se puede mover y viceversa y tú me decías que estabas aquí en Punta Cana y que sentiste este movimiento tectónico este terremoto de Puerto Rico eso fue el día el día de Reyes el 6 de enero fue básicamente a las 4 y algo de la madrugada mi esposo y yo nos despertamos del fuerte movimiento de la cama y de toda la habitación en Punta Cana y ahí empezamos a recibir inmediatamente todas las notificaciones de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico nos asustamos tanto y fue tan horrible tratar de comunicarnos con nuestros familiares y por la misma situación se tardó la conexión llegó un momento que mi esposo y yo dijimos si vamos a morir vamos a morir con nuestra familia en nuestra tierra vámonos para allá vámonos para allá y de repente empezaron estas notificaciones de las líneas aéreas de que no había espacio luego cuando estábamos tratando de hacer el cambio con todo y seguro unos boletos de avión unos tickets que salían en 200 dólares estaban en 1000 y no tan solo se veía de aquí hacia allá sino también todos aquellos que venían de allá hacia acá en Puerto Rico hay una comunidad dominicana inmensa y habían otras personas que querían venir acá a estar con sus familiares y por el miedo Lilith claro y es real tener miedo especialmente cuando no estamos acostumbrados a esto sin embargo lo peor de todo ha sido que hemos estado viviendo en un momento en que hay personas que parece que no tienen nada que hacer que no tienen sentimientos que son unos abusadores y que son unos faltos de conciencia y han estado desinformando a la gente especialmente mediante las redes sociales ojo uno es responsable de la información que consume por eso hay que buscar siempre otras alternativas cuando es aquí en República Dominicana tienen que ver a Lilith para que les informe de verdad pero han dicho hasta que Puerto Rico está hueco que están sacando petróleo los Estados Unidos de un área a veces desconocemos la historia hace 102 años atrás en la misma área ocurrió un movimiento que lastimosamente mató cerca de 116 personas 118 personas y destruyó esa misma área y aquí muchos dominicanos me estaban diciendo que sentían miedo primero mucha solidaridad con Puerto Rico porque si algunos dicen que Cuba y Puerto Rico de un pájaro las dos alas yo digo que si Cuba y Puerto Rico de un pájaro las dos alas pero República Dominicana el corazón pero que si estaban preocupados porque ya Puerto Rico estaba moviéndose Haití se estaba moviendo también así que faltaba aquí en esta área lo bueno es ¿cuál es la buena noticia? está temblando desde el 28 de diciembre así que mientras más tiemble mejor mejor porque se va liberando toda esa energía y hoy precisamente que era lo que te estaba comentando fuera de cámara un temblor de 3 puntos algo no recuerdo bien el algo pero ya están bajando desde los 6 y pico ya está bajando que indica que obviamente ya lo peor pasó el movimiento más fuerte porque eso es muy importante que vaya desmontándose esa vibración y no ha habido fue un solo muerto que tenemos hasta ahora definitivamente una sola vida es más que suficiente y yo no me quiero imaginar cómo están esos familiares y me uno a esa voz que pide consuelo porque debe ser horrible perder un familiar y también tener tanto miedo de perder su vida sin embargo hay que ser agradecidos claro porque pudo haber sido mucho peor especialmente en un área que está todavía vulnerable que está todavía débil nuestras oraciones Bianca de verdad el tiempo nos traiciona pero me encanta oírte quiero expresarte la solidaridad a través de mí de todo un pueblo dominicano para Puerto Rico que los amamos y sabemos que de verdad que la fe de todo un pueblo de dos pueblos unidos van a crear un mejor mañana para toda nuestra región así es que hermanos puertorriqueños los queremos y aquí tenemos a su embajadora Bianca Soba con su obra bueno maestra hay mucha flaca fea y la verdad que ella sí se debe clarísimamente que es linda por todo ángulo vamos a una pausa y regresamos ahora con Jorge Piñeiro Kiko que viene a hablarnos del taller competitivo de emprendimiento social creado por la Escuela de Mercadeo de Unive de la Escuela de la Escuela de Unive